¿Tú cómo has vivido este confinamiento? Fatal. Fatal. Bajona. Fatal. Esta niña confinada chunga representa lo que vendría a ser la peor cara del confinamiento, la peor cara de la sociedad en confinamiento. Me gustaría que usáramos esto para ayudar a salir de ahí. Mira esa niña detrás del espejo que representa toda la sociedad. Y decides sacarla de ahí. Y tienes ese poder para hacerlo. Di, ¡Nía, levanta! ¡Nía, levanta! Grítalo más. ¡Nía, levanta! Grítatelo a ti mismo. ¡Levántate! ¿Qué hacías ahí, sentada? ¿Qué hacías ahí, apática, perdida? ¡Vamos, levántate, arriba! Y ahora invéntate un hechizo. ¡Quimbala, quimbala, kumakimbanban! ¡Dale, más, más, más! ¡Quimbala, quimbala, kumakimbanban! ¡Levántate! ¡Dale, más, Nía, levanta! ¡Quimbala, quimbala, levántate! ¡Dale, más, más! ¡Que se levante! ¡Vamos, alídate! ¿Sabes de qué me estaba acordando ahora? Del día que subí a deciros que se acababa esto y de tus lágrimas. Y no puedo estar más feliz de verte ahora haciendo esto, de verdad. Yo también estoy muy feliz de estar haciendo esto. Y es súper importante que estemos aquí todos. Si hemos superado dos meses de confinamiento, dos meses separados, con todo lo que suponía, podemos superar cualquier cosa.